Hola, en esta ocasión veremos como calcular el factorial de un número empecemos, utilizaré dos archivos de cabecera que es stdy.h y stdy.h y la estructura del inmate voy a declarar tres variables que le voy a poner x, el número y factorial es igual a 1 bien, estas tres las puse porque uno es donde vamos a guardar el número que van a introducir el otro va a ser para un for y el otro una variable para sacar el factorial bien, voy a poner printf introduce un número dos puntos, salto de línea punto y coma, lo vamos a leer porcentaje de coma ampersand este número vamos a poner por aquí vamos a usar x que es igual al número que esto se repita mientras x sea mayor a 1 y que x se decremente bien aquí lo que vamos a hacer es poner factorial que es este que vale 1 es igual a factorial por x pero esto abreviado sería así asterisco es igual a x es de la abreviatura bien y vamos a poner printf que vamos a imprimir porcentaje de coma factorial y system post y lleva dos puntos salto de línea y listo bien lo que hace aquí el for es de que va a inicializar con el número que el usuario introduzca y que esto va a continuar mientras x sea mayor a 1 y en cada ronda se va a decrementar por ejemplo como factorial vale 1 y si por ejemplo x valiera 3 lo primero que va a hacer en la primera ronda va a ser 1 por 3 3 después como factorial se quedó con 3 en la segunda ronda como en la segunda ronda se va a decrementar aquí va a valer 2 o sea ya no va a valer 3 va a valer 2 y ahora va a multiplicar aquí factorial como factorial se quedó con 3 entonces va a multiplicar por x que va a valer 2 3 por 2 6 entonces factorial en segunda ronda va a dar 6 y aquí en la última ronda va a valer 1 porque aquí está continuando mientras sea mayor a 1 porque en la cuarta ronda esto va a valer 0 y se detendrá así que este va a valer 1 después en la tercera va a multiplicar que es el factorial que en este caso 6 por 1 en este caso va a dar 6 y aquí podemos poner factorial y eso sería todo ahora vamos a probar el programa y el factorial de 3 tendría que ser 6 introducción número 3 factorial 6 y bien eso sería todo muchas gracias y ¡Gracias!